marica 73 kill pude romper mi record pero no lo tomé en serio maldita sea estas oportunidades no se dan muy a menudo dará que estás haciendo el enemigo a no sé que el te puede quitar y que era un tdm Oh, que veo, un rival, he perdido práctica con la ballesta, no la uso desde que saqué el montaje, no, joder, pero mírase, man, se quitó, Aligadura, no, para el primero pues, No, casi No vi ni una Uh, venganza Y nadie captura en serio Ah, se movió ¿Qué es eso? Ok No se me ha creído Eso, eso, facturing Ahí viene alguien Anchovia No se me ha creído No sé cómo se me ha creído Ok Ok No se me ha creído No se me ha creído No mames No me jodas Wey Shit Con una buena granada Ahí What? Eh? Eh? Bueno, vale claro Wey Guau Uy Me salvo Me salves ¿Qué pasó? Mano en la vuelta Está divertida esa partida ¡Lol! Dispare por disparar Seguí que se iba a mover Que termino quedando ahí ¡Nooo! ¿Dónde están mirando? ¡Lol! Me di cuenta Tardis Está en uno ¡No! ¡Marí! Ah, voy a agachármelo Las dos veces que se me han estado ahí ¡Lol! ¡Lol! ¿Vamos con el otro o no sé? Bueno, vamos Atuden esa huevada donde, che Tengo que estar siempre en el punto yo Nooo, por fin No Shit, ¿de dónde? Esa es donde la espero Ah, perro Nooo, casi Ah Bueno, menos me llevo aún Aquí con la code ¿Es poder? ¿Poder es cierto o poder? Ay, que él está disparando WTF Eh, quité ¿Qué alza ahí? Captura, 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 captura Captura, captura Cagaste Uy, lechugada A ver si la lechugada funciona Sete mal A ver el borde uh, se me bajaron los FPS Marica Esta ronda se me ha bajado los FPS pero feo, fue esta ronda, si si esta, no pero fue la otra también, hubo una en que se me bajaron y casi manqué horrible la son uno para usar la P90, puede penetrar balas, si no todas las sms hacen esto defiendeme, defiendeme, dispara donde sea, no feo, oye por favor no no joda, apunte mucho a la izquierda demasiada paja aaa ok te mato, te mato, te mato, puta manqué asquerosamente te mato no le di, que mentira te mato y Rapha ok pegó salgón 10 W scheme e ちょっと y pro Estoy fallando mucho el proyectazo, lo voy a tener que volver a usar, para volverle a coger el ritmo. Cagaste. También cagaste. ¡Ah, perro! ¡Mira! Y yo cague. Ah, dejas ahí. Nada hace tan poco daño. Que ganen, que ganen, que ganen, que ganen. Quiero que la larguen. Eso. Pero no me importa ganar o perder. Pero vamos a largarla. Me estoy divirtiendo. Además, para poder tirar el Zeus. Esa es la principal razón. Vamos. 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 Corriendo, no apuntando Marica 73 kills, pude romper mi record pero no lo tomé en serio Maldita sea, estas oportunidades no se dan muy a menudo Dara, que estás haciendo No, marica, pude romper mi record de kills Yo ni sabía ni me di cuenta Si se juego más en serio y no mando ir que tirando ballastazo No, no, que porquería Bueno, no, que desgracia, marica, me dolió A 5 kills, por lo menos 5 kills más Que fail, eso es un fail Eso es un fail, marica, no, no tomámelo tan en serio Mira, huevo, 77 A 5 kills de pasarme Nah Qué tristeza Qué tristeza Bueno, esa fue la... ¿Qué? ¿Ok? ¿Gold? Sí, todo de B90 Bueno, hice 73 kills sin querer Ni me di cuenta Sí, 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 sí Ay, Dios Pero bueno, nada que hacer Esas oportunidades nos suceden mucho Tenía meses sin tener un tipo Un second point de este tipo De 5 rondas Y que yo esté matando demasiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!